¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y bienvenidos a un nuevo vlog. ¡Hola a todos! Sé que hoy es un día muy especial para él, pero también es un día muy difícil para él, como lo fue ayer. Ayer, domingo 9 de mayo, fue un día difícil, fue el día de la madre. Para mí fue duro porque no pude estar ese día con mi mamá. Y sé que para Brian fue aún más duro porque él no tiene a su mamá. Como ustedes ya saben, su mamá falleció. Para él y para su hermano es algo demasiado duro. Así que todo lo que yo intente hacer hoy y todo lo que tengo planeado hacer hoy se va a quedar muy corto para todo lo que él realmente se merece. Brian no quería que le hiciera absolutamente nada, 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 nada. Usualmente todos los años lo que se hacía era invitarlo a comer a un restaurante, se invitaba a familia y ya está. Pero este año Brian decidió que él no quería nada. El año pasado sí que estuvimos encerrados, no se pudo hacer nada. Así que pues nada más le partí una tortita en la casa. Creo que eso está en el vlog del año pasado, del día de la madre y el cumpleaños de Brian, porque se juntaron en el mismo día las dos fechas. Al Brian no querer absolutamente nada, pues me dio la opción de comprarle dos cosas que él quería muchísimo. Y pues que no me pareció mala idea porque finalmente si no quería que le hiciera una fiesta, pues podía perfectamente invertir lo que iba a hacerle a comprarle eso que él quería. Que eran unos tenis que luego ustedes los van a ver, la marca realmente ni siquiera la conocía. Pero que él desde que los vio los quiso, así que por eso se los compré. Otro de los regalos que él quiso fue una camiseta original de Millonarios, porque a él le encanta ese equipo. Así que también se la compré, pero sentía yo que seguía faltando algo, sentía yo que él merecía más, que él siempre se ha esforzado por absolutamente todos. No voy a entrar en detalles ahorita porque él está escuchando, así que ustedes van a ser testigos a lo largo que vaya este video. ¡Suscríbete! 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 los regalos, aquí está la camiseta se la voy a dejar con la guía y todo para que sea más difícil que la estapa, y aquí están los zapatos yo creo que en esta bolsa son perfectos, ni mandadas a ser miren, díganme ustedes si son igual que yo que reciclo todas las bolsas de cumpleaños y acá las tengo o sea, yo no tengo que comprar bolsas de cumpleaños para nadie porque siempre tengo de todos los tamaños, creo que va a ser esto literalmente tengo para escoger lo que quiero sí, está acá debido a todo lo que está pasando no pude traer la ropa que había comprado para que se estrenara hoy apenas la ropa va a llegar hoy así que así que pues le va a tocar ponérsela por ahí después de mediodía cuando llegue se la estrena o esta noche tal vez si es lo que él quiere de todas maneras estoy muy muy feliz muy agradecida de haber podido comprarle sus regalos regalos entonces los voy a dejar por aquí y a ver el qué gracias uy qué es eso Dios mío uy mira lo que hay en la caja Matías mira miras mira Mati mamá mamá ay tú eres lo más lindo te amo tú eres mi vida ven pesa mi amor mi Dios esto creo que es lo que hayan más de esperar mira wey mira Mati mira Mati mira Mati si uy mi amor hola buenas tardes ya casi es mediodía yo no me he arreglado absolutamente nada nada más me bañé y ya está vamos a ir a mandar a peluquear a Matitas porque ya está muy mechudo aquí estamos con el cumpleañero mi amor cómo lo has pasado bien te gustaron tus obsequios mucho era lo que querías sí sabes que te amamos chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vinimos para la casa. A Brian sus compañeros de trabajo lo invitaron a almorzar, le partieron una tortita y le regalaron una chaqueta. Así que de verdad muchas gracias a ellos por haberse acordado, por haber tenido ese detalle con él. Estaba muy contento por eso. Ahora sí les voy a contar ya que él no está, qué es lo que va a pasar hoy en esta casa. Como yo les comenté al inicio del video, Brian no quería que le hiciera absolutamente nada, pero a mí se me hacía realmente muy poco. Decidí contratar un servicio de picnic en casa. Les voy a dejar acá abajito el arroba de donde lo conseguí, es de acá pues de la ciudad. Es un servicio que me pareció bastante llamativo, bastante novedoso. Es algo que nunca nunca le han hecho a Brian, nunca él ha tenido esa experiencia, incluso yo tampoco nunca he tenido esa experiencia. Pero me pareció algo muy especial, algo apenas para nosotros. Entonces a las 5 de la tarde la señora quedó de venir. Les voy a mostrar el proceso cuando llegue, cuando empiece a armar todo y el resultado final. ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches, ya son casi las 7. Como ustedes pudieron ver, quedó hermosa la decoración. Brian ya viene en camino y yo ni siquiera me he arreglado. Pero es que cuando la señora vino a decorar, Mati justo se quedó dormido. Cosa que fue positivo. Entonces él no se dio cuenta y la sorpresa también va a ser para él. Porque él no se ha dado cuenta de lo que hay. La razón por la que no quise que él se diera cuenta era porque justamente cuando Brian llegara, él le iba a ir a decir. Y no quiero que así sea la sorpresa. Hola a todos, ya es de noche. Así fue como quedé mis maquillajes, es súper sencillo. Me puse este vestidito. Me arreglé un poquito el cabello y unas baletitas negras. Ya estamos a puntito de salir. Nada más falta que Brian se termine de alistar. Por acá está el gordo. Y por aquí está Mati con sus juguetes. Todo esto, todo, todo, todo esto ha sido fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Yo no tengo un sueldo fijo, no tengo muchas entradas, pero me rebusco por donde sea. Es muy satisfactorio ver un poquito plasmado todo lo que Brian se merece. Por aquí está nuestro cumpleañero. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. ¡Qué estás hermoso! Su ropa no llegó. Creo que ya lo había dicho. Esta ropa él ya la tenía desde hace como dos navidades pasadas. ¿A dónde crees que vas? No sé. ¿A dónde crees que te va a llevar? No tengo idea. ¿Y estás contenta? Pero darte una idea de más o menos qué. ¿Un restaurante? Bueno, pues, algo así, algo así. Ya. Increíble. ¿A dónde escuchan la música? ¿A dónde la escuchan? Así es. ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Mirrora! ¡Fiyetへ! ¡Us retrasó elее! ¡Mirrora! ¡Aha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya la celebración ya se terminó, ya Daniel está en su casita, Brian ya está en pijama, aunque no tiene camisa y está haciendo un frío, que yo ya estoy congestionándome. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartan, comenten y no olviden sobre todo suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, activando la campanita de notificación para que así YouTube les avise que hasta el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!